Hola amigos, aquí estamos un día más, en su guarda Mark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 8, el película del rey maldito, y lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo y llegamos a Skanta. No sabemos qué sitio es, pero parece que es un sitio donde la gente no está muy, muy, pero que muy... divertida. Están todas tristes, como veis. La tela negra que cubre el castillo muestra nuestra tristeza, y también por eso vestimos así. Hace ya dos años que solo se nos permite vestir de negro. ¡Wow! ¿Por qué será? Vamos a investigar todo esto, porque parece que es un sitio muy, 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 muy triste, y es impresionante. Vale, pero antes que nada, podéis investigar todas las casas. Ahora mismo en las casas no hay absolutamente nada, pero aquí hay una cosa muy interesante, que es este brillo azulado, que es un anillo de dama. Este anillo de dama no es nada del otro mundo, es un accesorio, y solo con C2 de defensa podemos ponérselo, por ejemplo, a Yangus, que no tiene. Bueno, tiene la cola de conejo. Voy a dejar la cola de conejo. Pero tenemos este anillo de dama. Este anillo de dama es una pequeña misión secundaria, ¿de acuerdo? Que podemos hacer ahora mismo. Es una misión secundaria que es complicadísima de saber, y no da absolutamente nada, solo da un objeto, que es una simiente. Pero bueno, si podemos hacerlo ahora mismo, bastante mejor, ¿verdad? Vale, vamos a ver si podemos hacer esto. Muy rápidamente, ¿de acuerdo? Tenéis que ir ahora a Villa Tránsito, y tenéis que ir a aquí, a dormir. Bueno, a donde se duerme, que es la posada. Ah, y dentro habrá una especie de señor que está buscando este anillo. No sé por qué, no sé cómo, pero está buscando este anillo. Así que nada, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con... ¡Esta señora! Ah, era una señora. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Decían que el gran Calderasha había recuperado su antigua gloria, así que le pedí que me ayudara a encontrar un anillo nuevo. Pero, ¿sabes qué me dijo? Dijo que, aunque lograse encontrarlo, mis dedos son demasiado gordos para ese anillo. Y es la segunda vez que me insultan. Qué ser tan despreciable. Voy a mostrarle el anillo de dama. Por la diosa, ese es mi anillo. No, mi anillo es bastante más grande que ese, y en cualquier caso es demasiado pequeño para mis dedos. Ese diseño es similar, pero desde luego no es mi anillo. Ojalá esto supiese dónde está. Esto creo que ahora es una misión secundaria, ¿de acuerdo? Y tenemos que ir continuándola, si mal no recuerdo, pero creo que acababa aquí. Bueno, no pasa nada. Vamos a dejar y correr un tupido velo de esta misión secundaria y la continuaremos en el siguiente capítulo. Porque el capítulo que quiero hacer ahora, ¿de acuerdo? Es dedicado a este, a continuar la historia y no a hacer ninguna misión secundaria. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos que encontrar bastantes cosas, ¿vale? Seguramente ya se nos habrán desbloqueado otro anillo de fotos, si mal no recuerdo. Exactamente, ya se nos ha desbloqueado uno. En el siguiente capítulo... No. Dentro de dos capítulos, si mal no recuerdo, es posible que continuemos accediendo a el Arbunda Fotos, ¿de acuerdo? Pero este capítulo es directamente para continuar esta historia tan maravillosa, ¿vale? Vale, tenemos que ir por aquí porque hay una mini medalla justamente por aquí abajo. Hay que investigar todo el sitio, ¿vale? Todo el sitio. Vale, eso es. Creo que está aquí. Aquí en el castillo hay dos mini medallas, si mal no recuerdo. Colsa y... Esta es la primera mini medalla, por supuesto. Y vamos a hablar con esta persona. Cuando era niño nunca perdía la ocasión de ir a escalar la montaña y nadar ríos. Menudo acabar con ropa destrozada, una buena vida en la casa. Vale, creía que ibas a contarme algo. Algo de la historia de esta ciudad, pero no. Vale. La última vez que hablo con guardias. Solo dicen que sandeces. Vale. Vamos a ir por aquí. Está la sala principal. Tenemos que subir para arriba y nos encontraremos con una persona. Eso es. Aquí. Entrad en todas las salas. Todas las salas. Porque es muy importante, como digo. Eso es. Podéis preguntarle a toda esta gente qué está pasando. Tengo por qué hacer comidas favoritas, pero apenas prueba bocado. Y sigue así. Acabará reuniéndose con nuestra señora amada. Wow. Entonces, sabemos que... Ha muerto una persona, por desgracia. De... Una planta medicinal. Que está muy bien. Ahora mismo las plantas medicinales son muy útiles. Vale. Ahora podemos aquí salir fuera. Sí, que hay una vista preciosa. Que tapan dos mantos oscuros estos. ¡Hostia! Mantoto oscuro en mi boca. Gracias. Para ponerme aún más depresivo de lo que estoy. Vale. Vamos aquí. Y recordad. Lo que más buscamos ahora mismo son mini medallas. Lo demás es más que nada secundario. Hasta que yo os diga que hay objetos muy interesantes por aquí. Vale. Vamos aquí. Eso es. Aquí estamos dentro. Esta es la sala para comer, parece. Parece como una especie de comedor. Hemos entrado en un sitio bastante cutre. Vale. Y por aquí. Seguramente. Oh, mira que hay aquí. Ya sabemos dónde está. Vale. Una mini medallas. Pues ya está. Ya tenemos las dos mini medallas que nos hacían falta aquí. Lo que tenemos que hacer es volver. Y ahora ir aquí arriba. Y ahora creo... Sí, vamos a hablar con este que creo que es el canciller. Por desgracia estamos de luto por la muerte de la reina. Así que el reino está disponible. Me temo que debo pediros que os marchéis. Ahora si vamos por aquí arriba. Podemos reconocer por qué el reino está. Es una cosa muy triste. Está justamente por aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Your Majesty? Es yo. Emma. ¿Veis que no has eaten nada de la comida que he comprado, Your Majesty? Pobrecilla. Pobrecilla. Esa es una tal Emma, que vimos en el capítulo anterior. Fuimos a una casa, no sé si os acordáis, que era una casa muy bonita, muy rural. Fuimos a una casa, no sé si os acordáis, que era una casa muy bonita, muy rural. Muy acogedora. Que tenía una mujer... Aquí, vamos a hablar con él. No está comiendo nada. Y...puedo escucharlo llorar toda la noche ayer. Él era tan benevolente y wise king cuando la queen estaba aún vivo. Estoy muy desculpada, estoy de tan poco acostumbrado con él. Lo veo. Así que continúa. Debe ser difícil para ti, Emma. Pero... necesito a ti seguir intentando. Si el rey no puede recuperarse de esto, el país se romperá. Solo no sé qué recomendaría. Ah, hola. Estoy de miedo de que su majestad ha sido no disponible a visitantes desde el periodo de morir por la queen. Él viene a la sala de la roya cada noche. Pero no. Realizo que eso debe parecer extraño para ti, pero... Bueno, parece que es algo extraño. Está muy mal. Y... Bueno. Vamos a intentar hablar con él por la noche, como dice Emma. Vamos a la posada directamente. Vamos a dormir. Y mañana será un nuevo día. Bueno. Pero antes de dormir. Seguramente queramos ver si hay algún objeto bueno de armaduras o de armas. Así que vamos por aquí. Y vamos a, más que nada, a comprar. Aquí hay buenas zonas para comprar, de acuerdo. Pero... Creo que no nos hace falta nada. Hacemos el arco, porque si queréis arco con Angelo. El bastón. No compréis un bastón, como dije en el último capítulo. El boomerang, que es peor que el boomerang que tenemos ahora. Y la espada de acero, que no puede llevarla, por desgracia. No puede llevarla el héroe. Ni a Angelo, que sería lo mejor. El héroe sí que puede llevarla. Vale. Vamos a ver si podemos aquí comprar algo interesante, interesante, interesante. Vale. Escudo de bronce. No voy a comprarme ningún escudo, porque dentro de poco tendremos otro nuevo. El petro de hierro sí que voy a comprármelo. Para Yangus. Además tengo muchísimo dinero. Tengo que gastarlo. Sí o sí. La armadura de bronce también me la voy a comprar. Para el héroe. Para que tenga bastante más defensa ahora mismo. Y, ¿por qué no? Un vestido de piel, la verdad. Porque es muy... Es... Vamos. Es súper... Súper barato. Y podemos cogerlo y podemos subir la defensa de Jessica. Vale. Pues vamos por aquí. Vamos por aquí. Y vamos a dormir. Como digo, dormimos hasta la noche, ¿de acuerdo? Vamos a dormir hasta la noche. Por aquí no hay nada. Vale. Vale. O sea, los viajeros, 20 monedas. Vamos a descansar por la noche. Y ahora vamos a ver qué le sucede. Al sucio dicho rey. Pobre... Pobrecillos, tío. De verdad, están hechos polvo, eh. Maldición. Perdona. Bueno. No pasa nada. Vamos a ver si podemos arreglarlo nosotros. Porque va a ser bastante complicado, parece. Es bastante extraño que te dejen entrar a un castillo por la noche sin conocerte. Y con un tipo que está loco y se llama Yangus. La verdad. Pero bueno. Vale, vamos por aquí. Subiendo. Ahora vamos otra vez al último piso. Y... ¿A qué podemos ver? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que ir al cielo y dejarme aquí? Solo, mi querida. Han sido dos años muy largos. El tiempo se detuvo para mí cuando tú te fuiste. Estoy seguro de que mi corazón murió contigo. Solo una vez más. Aunque solo sean sueños. Ojalá pudiera verte una vez más. Bueno. Este es el desoladísimo rey. Por la muerte de su esposa, parece. Ahora tenemos que volver. No tenemos nada que hacer, por desgracia. Pero ahora, aparece de nuevo Emma. Oh. ¿Has conocido con su majestad en la asamblea royal? Tengo que explicar. El rey no está hablando con nadie al presente. Tengo que ver. 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 ver bajando, no podemos hacer teleregreso, me parece, pero bueno, ahora vamos a ir a un mundo muy mágico, que me encanta, es un mundo impresionante, y bueno, vamos a ir aquí, como digo, eso es, y llevad mucho cuidado ahora mismo, porque ahora tenemos que hacer una cosa muy importante, que es, bueno, no es muy importante realmente, pero aquí, donde vamos, también se puede subir de nivel muy bien, que es a la orilla de un río, mira, ahí está, otro, Maradona insusta, ella es de la misma edad que mi, muy bien, ahora esto es un orden, quiero que te ayuden a esta maida con su solicitud, vale, pues nada, vamos a ver si podemos hacerlo, lo que tenemos que hacer es hacerte el regreso a la capilla Meirobe Rivereña, que es justamente la capilla donde estábamos anteriormente, sé que os acuerdáis, y esta capilla fue donde estuvimos con Angelo, ahora lo único que tenemos que hacer es ir a esa casa, está justamente allí, eso es, vamos por aquí, aquí estamos, Vale, y vamos a hablar con esta señorita, onda, por casualidad habéis venido en busca de la misteriosa cima legendaria, yo encontré unas extrañas y antiguas ruinas en lo alto de la gran colina que está río arriba, pero me decepcionaron un poco, la verdad, no había más que una vieja pared medio desmoronada, así que volví a bajar de nuevo, con lo que me costó trepar hasta allí, y la preocupación que pasé si había algún monstruo esperándome en cada esquina, menuda pérdida de tiempo, voy a, hola señor, si rodeáis la casa y seguís el río corriente abajo, os encontraréis camino en el que desciende un terraplén, una vez allí hay que girar e ir a corriente arriba, dicen que en esa dirección hay una cueva en alguna parte, la gente de los alrededores no entra en ella, por cierto, al parecer, al otro lado no hay nada más que una aburrida colina con unas buenas vistas, vale, bueno, mira, podemos ver el telar, la rueda que chirría, ¡guau! Sí, eso es, Emma es mi nieta, ahora le vamos a explicar qué pasa, yo ya tengo mis añitos, uy, perdón, veamos una antigua historia sobre hacer los deseos realidad, debe de ser la de la extraña colina situada río arriba, dice que si va allí en una noche de luna llena, y se espera en silencio toda la noche, se abre una puerta al otro mundo, aunque probablemente no sea más que un viejo cuento de hadas, me temo que no sé si es cierto o no, en un lugar muy frío y espeluznante, nunca he conocido a nadie que quisiera permanecer allí toda la noche, para averiguarlo, vale, pues vamos a averiguarlo, y vamos a quedarnos toda la noche, así que coged vuestros bocatas y vuestras cantimploras, que vamos a hacer camping, y bueno, lo único que tenemos que hacer es, como bien ha dicho este señor, ¿podemos ir por aquí? Sí, gracias, mira, por ahí bajo hay enemigos, enemigos diferentes, vamos a luchar un poco con ellos, que no lo hemos luchado en todo el capítulo, y seguro que queréis un poco de yaska, y nada, y vale, estos son divalgas, o de divalga o algo así, que no me acuerdo exactamente el nombre, y bueno, es un enemigo bastante chulo, divalga reina, que puede invocar enemigos, pero vamos, estando como estamos, me parece que poco va a durar, puedo invocar tres calamares, o seis calamares, si mal no recuerdo, este hombre quiere un beso, así que se lo voy a dar, este hombre quiere un beso, vale, minihalada, o con minihalada ya quitamos una locura, buena muerte, cuando literalmente, seguramente le quedaban dos puntos de vida, para morir, eso es, vamos a continuar, y ya está, ya no hay muchos más enemigos, este es un enemigo, que necesitamos fotografiar, pero lo haremos en el siguiente capítulo, no, en el siguiente seguramente, porque necesitamos hacerlo, pero necesitamos hacerlo juntos, o sea, todos juntos, con las misiones juntas, a fotos, vale, vamos por aquí, una divalgueta, no podemos hacerlo, porque ya hemos luchado con ella, y bueno, estos son todos los enemigos que hay por aquí, me parece, por la noche, por lo menos, hemos venido por la noche, y no sé si ha sido buena idea, pero bueno, no pasa nada, aquí aparecen, de día, aparecen, limos metálicos, así que podéis quedaros por aquí, todo el tiempo que queráis, de acuerdo, y eso, nada más, aquí había un truco, que si venías con el dientes de sable, de acuerdo, si venías aquí con el dientes de sable, había un truco, que podías acceder a una isla, un truco, no, un bug, pero vamos, como la copa de un pino, que era hacer presión, pero, mira, creo que era exactamente hacer presión por aquí, por aquí, hacías aquí presión, con el dientes de sable, y hacía como una especie de, movimiento rocambolesco, que acababas en una isla, o algo así, lo vi en un vídeo, hace mucho tiempo, creo que solo en la versión de play 2, estoy casi seguro, que solo en versión de play 2, buena muerte, vale, rogamonedas es una pedazo de mierda, de verdad, no sé quién se le ha ocurrido, pero que te den una moneda, tío, me parece espeluznante, bueno, como veis, es que no, es que, es que no hay enemigos, ahora mismo, ahora mismo no hay enemigos, son tan ridículamente fáciles, vale, eso es, son tan ridículamente fáciles, lo que pasa que estos zombies, duran un montón, son y tienen mucha defensa, tío, no entiendo nada, no entiendo nada, toma tornadas, oprimo, eso es, vale, ya está, perfecto, 350 puntos de experiencia, dios mío, 21, 6 puntos de, uy, vale, vamos a subir un poco más, eso es, vamos a continuar, aquí solamente hay un cofre, si mal no recuerdo, si no han puesto nada más, solamente hay un cofre, que como digo, usted es muy pesado, señor pequeño, vale, género limón, ¿por qué no vamos a luchar con ellos? total, son muy flojos, y nos dan bastante experiencia, la 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 la, bueno, ahora sabéis que muerte es bastante útil, y cuando tengamos seguramente multimuerte, será incluso más útil, aquí está, sí, y aquí está, sí señor, el bastón de majo, y lo vamos a poner directamente en la bolsa, la bolsa no, bastón, y vamos a ponérselo directamente a Jessica, equipárselo, y ahora tiene un poco más de PM, y dentro de poco tendrá muchísimo más de PM, y os lo digo yo, vale, vamos a continuar, por aquí, por aquí, no hay absolutamente nada más, estos son momias normales, las que encontramos en la abadía de Maella, aquí no hay absolutamente nada, y solo queremos, ahora mismo, creo que solo hay un par de cofres, de todas maneras, ya sabéis, olfato tesoril, aquí dicen que hay dos tesoros más, esto es muy bueno, pero solo se puede usar en mazmorras, y en pueblos, de todas maneras, está muy muy bien, si queréis absolutamente saberlo todo, vale, vamos a por esos dos cofres, y vamos a subir a la cima también, como veis de repente, mira la luna, esto cartón, vale, de repente, wow, vale, vamos a ir por esta pequeña ruta, y como digo, ha pasado de estar, de noche, a estar completamente, como a media tarde, verdad, casi anocheciendo, 500 moneditas, muy ricas, aquí es donde estaba el mapa, que ahora no existen mapas, vamos a subir por aquí, y ahora tenemos que encontrar un objeto muy interesante, vale, muy interesante, para Angelo, que le subirá muchísimo la defensa, vale, vamos por aquí, por el puente, subiendo, y ahí es posible que sea ahí, tenemos que ir por una ruta, eso es, por una ruta muy cercana, por aquí, vamos a ir caminando, y creo, no, por aquí no es, y eso, es importante que cojáis este objeto, porque solo está este objeto en todo el juego, sí señor, es una pieza de armamento, que solo está en el, ahora mismo, parece que estoy haciendo footing, vale, vamos por aquí, eso es, vamos viéndolo, girando completamente, y aquí lo encontramos, y es, si me falla la memoria, un escudo, templario, bien, ya tenemos un escudito templario, y, sí señor, vamos a ponérnoslo, solo puedo llevarlo a Angelo, es el único, que puede llevar escudos, o cosas, o equipamiento, templario, más que nada, porque, es un templario, y veis esa isla, es la isla del bug, vale, vamos a ir por aquí, y dentro de esa isla, hay, burbujilimos metálicos, que son los siguientes, de los limos metálicos, y podéis, romper el juego, literalmente ahí dentro, porque hay miles, vamos, te salen de 3 a 4, seguidos, y nada, ya estamos aquí, se ha anochecido, como veis, y de repente, no hay absolutamente nada, no hay nada, no podemos hacer nada, es una zona en ruinas, completamente, pero aquí vemos, como hay una especie de, de ventana, ¿verdad? Los restos de un antiguo edificio, en pie queda un poco más, que el marco de un ventanal, y como veis, si os fijáis, la sombra del ventanal, está poniéndose cada vez mayor, y más grande, así, que vamos a ver, si llega hasta el final, y bueno, no sé muy bien, qué hacer, en estos momentos, pero, ver una sombra subir, y bajar, y incrementar su tamaño, pues tampoco es algo malo de ver, ¿verdad? Y ahora parece que esta sombra, está subiendo, y subiendo, y tenemos que esperarnos aquí, no queda otra, cuando nos esperemos, aquí hubiera estado muy bien, que hubiera habido, algunos enemigos, ¿verdad? Algún enemigo, algún jefe pequeño, o algo así, algún troll, que esté aquí, en la, que esté, como guardando sitio, ¿verdad? O guardando, como si fuera este su tesoro, pero en fin, no pasa nada, bueno, ya casi está, casi está, está muy cerca, aquí había un truco, que podías ponerte aquí, y, creo que podía salir, Yangus, completamente loco, si, si tenías a Yangus, y te lo ponías aquí, salía un Yangus, completamente loco, en una pequeña cinemática, es extraño eso también, es una especie de glitch, mira, está subiendo, vamos puntita, vamos puntita, ya está, hostia, que sombra más mal hecha, anda, ¿qué está pasando? parece una puerta, oh, no me lo puedo creer, las leyendas eran ciertas, vamos a entrar, tres, vamos, a tope, hombre, oh, Dios mío, nos vamos al mundo de la magia, nos vamos al mundo de la magia, ¡Gracias!